Yo he utilizado en dos ocasiones los Invisi-Liners. Es básicamente como un Invisi-Line, pero un poco más grueso. Es el Invisi-Liner, correcto. La pregunta que yo tengo, doctor, ¿por qué cada vez que yo ya termino el tratamiento y abandono? O sea, si lo terminé, yo pienso que ya no debo utilizarlos más. Siento que los dientes vuelven otra vez como estaban antes. ¿Eso es algo normal o tengo que utilizar algo después del tratamiento del Invisi-Liner? El Invisi-Line son unos alineadores transparentes. Unos alineadores para las personas que nos escuchan ahora mismo. Unos alineadores transparentes. Básicamente es como una ortodoncia invisible. Una vez nosotros utilizamos el Invisi-Line o terminamos cualquier tratamiento de ortodoncia, sea convencional, sea Invisi-Line, sea cualquier tratamiento de ortodoncia, debemos ir a un tratamiento que es post-ortodoncia, que son los retenedores, para retener todo ese tratamiento, todo ese resultado que tuvimos con el tratamiento por el largo del tiempo. Los dientes tienen memoria. Tú los puedes mover, quedó allí, pero al dejar esa presión que le ejerce el Invisi-Line o la ortodoncia, que el diente vuelve a como estaba su estado análogo. Es muy importante, una vez realizado el tratamiento de alineación, utilizar unos retenedores, sean visibles, sean removibles, estilos como el Invisi-Line para dormir. Lo utilizan mucho para dormir, pero acá se ve mucho un retenedor fijo, que es básicamente como un arco, un alambrito delgado, que se coloca detrás de los dientes, para evitar que los dientes se muevan. Y eso sí es casi que para siempre, conforme su sano. Voy a ver si vuelvo a comenzar con el famoso proceso del Invisi-Liner. Me encantó la máquina que te pasan, que te hacen un scan completo. Te la van pasando por... El scan 3D, sí. Ese scan de verdad que está genial. Y aquí en los Estados Unidos, todo el tema de odontología es bastante costoso. O sea, cada vez que uno va a hacer un tratamiento de conducto, te puede costar $3,000, $4,000 dólares. Visi-Liner, también el proceso te va a costar como $3,000 dólares. Te los dan en pagos fáciles, pero tienes que dar $1,000, después tienes que dar $500, después tienes que dar $2,000. Es un tema que aquí se ve que se mueve bastante dinero en todo lo que es la parte de medicina. Todo, todo lo que es la parte de medicina, se mueve bastante dinero.